esta eliminación. Pues mira, estoy tuteando, me lo estoy pasando bien, estoy tuteando la nueva gesta del Barça en Europa. Hay que reconocer que el Barça cuando pisa los campos de Europa es el terror. Decía Rubén que si con esta victoria del United te ha vuelto el acento inglés. Yeah, así que, no, a ver, el Barça out of Europe, como todo el mundo ha visto, incluso in the second Europe, porque esto es la Europa V, la Europe A en la que juega el Real Madrid. Pero bueno, no importa, porque esto es el Barcelona. Es un equipo que en cuanto que traspasa los Pirineos, se le ven las costuras, no está capacitada para competir. Bueno, la Champions le viene grande ya hace dos o tres años. Bueno, ya hace ocho es que ni siquiera se acerca a una final. Pero es que ya lleva dos años seguidos cayendo a la Europa League y dos años seguidos que cae a las piernas en la Europa League. Seamos honestos, le viene grande la Europa League. O sea, el titular de esto es que al Barcelona le viene grande la Europa League. No puede con ella. Entonces, yo no sé si ya le queda una alternativa, si con humildad la aceptan, quizás la Conference League, o sea, una competición del Barça sí que pueda competir con cierta dignidad y luchar por el título, porque la Europa League evidentemente no puede, no puede. O sea, yo no sé el Barça ya su... donde puede tocar más fondo ya, porque ahora le dirán, no, pero va a líder en la Liga. ¿Y? ¿Y? ¿Ha ganado ya? No. ¿La va a ganar? No lo sé. Lo que sí sé es que en Europa este año quedó fuera dos veces, porque empezó en Champions, eliminó en las fases de grupos y no ha sido capaz ni llegar a los octavos de la prestigiosa Europa League. Por favor, eso es, vamos, un fracaso con mayúsculas que superan la altura de la Sagrada Familia. Le preguntaba yo justo antes de entrar en directo en esta conexión, ¿cuánto le queda de rédito a Xavi? Porque ya son dos años fracasando estrepitosamente en Europa. Este año, pues sí, tienes... ha ganado la Supercopa. A ver qué pasa en la Copa del Rey contra el Madrid. Que es como le elimine el Madrid y le empiece a apretar el Liga, se le pueden ver las costuras. ¿Xavi qué? Pues Xavi sabemos que está blindado. Oye, yo soy los que digo Xavi, quédate. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque tiene cosas de buen entrador, en Barcelona le blindan todo, le protegen todo, por ser quienes, porque no tienen alternativa. Es que si yo fuera Laporta no podría echar a Xavi, porque si le echas, ¿a quién pones? Ya quemaron el comodín de Koeman, el héroe de la Primera Copa de Europa. Si quemas el comodín de Xavi, que es el gran hombre del gran Barça de Guardiola, como no convenza esa Guardiola, que por cierto, Guardiola, ya sabemos lo que hay, que llega luego con el Madrid en la Champions y pierde. Entonces, claro, al final dices, es que es un callejón sin salida. Pues con Xavi, como tiene el colchón, por ser quien ha sido como jugador, aguantan y aguantan y aguantan, mientras las competiciones se van escapando. Bueno, han ganado la Supercopa de España, bueno, está en un gran torneo en Arabia, pues a lo mejor con eso se conforman, con un titulito y luego en la Liga, vamos a decir, pues si la ganamos, mira, pues una Liga, después de cinco años, tampoco es que es para tirar cohetes. Pero yo creo que el prestigio en Europa se demostró lo que hizo el Madrid otro día, es llegar a Anfield y meter cinco en la Champions. La Europa, eso es el prestigio. Pero que la Europa League, dos años seguidos, te pinté en la cara, porque le pintó la cara al Inter-Franford y le ha pintado un Manchester United, que sabemos todos que de hace años no es el Manchester de la época gloriosa, que ganaba Champions. Chico, yo debería mirárselo. El Barça está en un vilical, que como son equipos de decir, somos un equipo limitado. Los tiempos buenos de tal, pasaron mejor vida. Ahora somos un equipo modestito, que podemos en la Liga Española, a veces incluso, con ciertas situaciones habituales, curiosas a veces, como lo tenía con el Cádiz, que la nueva lengua legal, pues bueno, ganar los partidos y en Europa sabemos que no estamos preparados para cruzar la frontera. El Barça es un equipo que, insisto, quizá la Conference League puede ser un buen refugio para que por fin haga algo en Europa. Tomás, esta entrevista que estamos improvisando normalmente es un alegato tuyo mirando a cámara. Yo te quiero pedir, sin querer hacer sangre, te voy a dejar el micro, que le mandes un mensaje a los culés. A ver cómo se pueden reponer de otro barapalo más en Europa, así que te dejo el micro. Bueno, amigos, yo sé que estás en un momento complicado. No lo entiendo muy bien porque a mí no me ha pasado. O sea, yo no estoy acostumbrado a ver al Madrid jugar el Europa League. Bueno, de hecho, creo que no lo hemos jugado nunca. Bueno, lo afirmo. El Madrid nunca jugó el Europa League y imagino que si le hubiéramos jugado, la ganaríamos. Porque, bueno, cuando ganas Copa de Europa todos los años, pues un día compites en otra, pues con el que cambia de cine. Uno se ve al mismo cine y, bueno, tria va a otro y elige bien la película. Pero el Barça, sabemos que no hay manera. Entonces, por favor, olvidaros ya de los tiempos donde ganabais alguna Champions de vez en cuando y tal. Y olvidaros del Barça de Guardiola porque eso es pasado. Pasado. Vivir de la cruda reality. The today. Pensad en el today. Y vuestro today es que Europa os viene very big. Que no, que no, que no podéis con Europa. Es que ni la Europa League. Si el Barça no puede con la Europa League, ¿qué hacemos? Pues, ¿sabes qué os digo? Mucho ánimo. Tenéis que seguir compitiendo. Tenéis que seguir luchando. Algún año haréis algo en Europa. Porque no vais a estar así toda la vida. Insisto, la conferencia es una buena solución porque supongo que si os están orgullosos que no querréis jugarla. Y, oye, que no pasa, que os quiero competitivos, ¿eh? Para lo que queda de liga. Quiero que compitáis bien en la Copa del Rey. Oye, si os tenéis que ganar, no ganéis. Pero no os quiero con la cabeza agachada. Venga, veníos arriba. No pasa nada. Ya sé que lleváis dos años que estéis muy acostumbrados a perder. O lo normal. Pero una Supercopa en Arabia de vez en cuando. Oye, ¿quieres que no? Con esos unos cuantos garbanzos para el cocido, para tener la tripa algo llena. Para no pasar tanto hambre. No pasa nada. Os vais a pasar el vídeo del otro día de Anfield. Sí, ese sitio donde metieron 4-0 hace nada. Con vuestro Messi y Luis Suárez en el campo. Pues, para que veáis cómo se puede jugar al fútbol. Y entonces, cuando veis la jugada del 2-5, con Messi volando, que os diera 15 años, pues, os lo enseño. Porque además yo sé que os gusta el buen fútbol. El ADN. Ese que siempre decía Xavi, es jugar bien al fútbol. Tranquilos. Cuando veis a los tíos de las cabesetas blancas, el pantalón blanco y las medias blancas, ahí está el ADN del fútbol. Oye, yo paso el vídeo gratis. Y así podéis decir, juegue, como juega el Madrid en la Champions. Esa competición que siempre ganan estos. Y nosotros aquí, la Europa League, nos echan todos los años. No pasa nada. Venga, Barça. Mucho ánimo, aunque... One year more, out of Europe. Bye, bye.